En el siguiente tema quiero dedicarles en la movilidad romántica que hemos visto hace un mes. Es con mucho cariño y dedicado para una persona muy especial que tiene un corazón. Y yo la guardo en mi turno también con mucho cariño. Y yo la guardo en mi turno. 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 ¡Gracias!